¿Como lo busco? Regretón Directo Y la promo Y hoy me encuentro con un hombre que habla inglés, español, coreano, hindú y todas, pero se lo vamos a hacer en español porque estamos en Puerto Rico Él lo conocían como un hombre que no voy a mencionar porque eso es el pasado Pero hoy en día lo conocen como el Más Duro El salvaje The Low Wolf Mecha Wolf ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien papi Es un placer tenerte aquí Mecha ¿Qué te motivó a ti A meterte al mundo De la lucha libre? ¿Esto era algo Que corría en tu familia Que había lucha libre? ¿O fue algo que salió de ti? Pues este Mi abuelo Bueno mi Tatarabuelo Él veía mucho La lucha libre Cuando veía al chiquito Y fue una de mis primeras Memories Una de mis primeros Recuerdos ¿No? Entonces Desde que yo era bien chiquito Siempre me atrajo Yo me pintaba la cara Como Ultimate Warrior Con los listes de mami Le dañaba todo el maquillaje Cortaba los Cortaba los mapos Y me ponía los estazos Así como el Ultimate Warrior Corría por toda la casa Bueno yo hacía de todo Pero siempre Desde que tengo Memoria O recuerdos de mi infancia Esos son los primeros recuerdos Siempre fui Bien fanático De la lucha desde pequeño O sea que cuando tú Te metes al ring Tú lo que te ocurre Es de tu estarabuelo Sí Entonces Mega Wolf Tú estuviste aquí Para la era de negrín Estuviste ahí en la WL Hiciste unas luchas Increíbles Me acuerdo que hiciste Unas luchas con Sensacional Carlitos Y en esos momentos Fue cuando Todo el mundo dijo Mega Wolf es el futuro De Puerto Rico Ahora Basándote en el pasado Cuando era la era de negrín Y ahora que en la WL Estamos en el Nuevo Bidgin Eres el campeón Pensando en toda esa trayectoria Hasta donde te llevo ahora ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes accomplished? ¿Hay algo más que quieras hacer? Fíjate Me siento bien Pero nunca satisfecho Porque siempre hay metas más grandes Que uno quiere cumplir Siempre hay cosas más grandes Que se pueden hacer Mi meta es Mi meta cuando yo llegué a esta empresa Fue llegar aquí A levantar el producto A ayudar a los muchachos jóvenes Como pues mi hermano Tabú Obviamente Tabú Y mi hermano No son jóvenes Empezamos juntos Pero muchachos Que nunca se les dio la oportunidad Antes Ahora tienen la oportunidad Aquí en WL De sobresalir Y brillar Tenemos muchachos Como Mike Mendoza Como Angel Fashion Que nunca se les dio la oportunidad En las otras empresas De llegar al potencial De explotar ese potencial Que ellos tienen Que yo sé que ellos tienen Y que todo el mundo sabe Que ellos tienen Porque somos jóvenes veteranos Y todos empezamos En el mismo tiempo Entonces siempre hay una meta Más grande que cumplir Y para mí Pienso que si Uno pudiera tener Esa misma cantidad De fanaticadas Que teníamos en Insurrection O en esos mismos shows Pero con este roster Sería algo Completamente diferente Porque mucha Este Cuando Cuando La era de Negrin O whatever Como les quieran decir Este Si había muchos recursos En cuestión de dinero De poder traer luchadores De muchas partes del mundo Y poder invertir Una cantidad ridícula De dinero En un escenario Y bla 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 Pero ellos estaban Coding algo Que estaba pasando Cosas que estaban pasando En los camerinos Cosas Era como que Te estábamos llenando Los ojos con esto Pero había otra cosa Pero en cuestión Del producto En el ring Ahora mismo yo pienso Que la Dovido Biel Está produciendo Mejores luchas Mejores ángulos Y calidad Es cuestión De que el fanático Venga y apoye El producto Porque mi meta Y la meta de muchos aquí Es llevar esto A otro nivel A que Dovido Biel Suene en todas partes Del mundo Porque ahora mismo El territorio de Puerto Rico Quieranlo o no Es un territorio Que está Que dicen que va en decadencia Porque si te pones a pensar En los diferentes países En México En Japón En el UK En Estados Unidos Las independientes Ahora mismo Pequeñas Están jalando más gente Que algunos shows aquí Cuando aquí Este territorio Es un territorio Que todo el mundo Quería pisar Puerto Rico Ahora mismo Tú le dices a alguien Vamos para Puerto Rico Y dicen Para qué Alguien fuera del país Entonces Mi meta es Llevar Puerto Rico Y la Dovido Biel A un nivel Donde luchadores De Estados Unidos Quieran venir acá Exacto No es que tú los llames Que ellos te llamen a ti Quieran venir acá Que ellos quieran venir acá Para luchar con nuestros luchadores Que nos digan Ok la lucha libre en Puerto Rico Estás toqueada en los 80 Y se quedaron ahí Esa es mi meta Evolucionar No solamente Cómo se mira la lucha libre De adentro De afuera para adentro Sino cómo se ve La lucha libre en el ring En cuestión al work rate La lucha de 5 estrellas Mi meta siempre ha sido Cambiar el estilo De lo que era antes A lo que puede ser ahora Porque es lo que se está haciendo En todo el mundo Entonces como que We need to get with the program Exacto Hay que step up the game Entonces Esa es mi meta Estar aquí para ayudar A los demás A subir Al nivel que yo sé Que pueden estar Y literalmente lo estás haciendo Porque como estábamos diciendo En el principio fue una cosa Y ahora You're the top dog Si pero Ahora es como que Mucha presión Pero es una presión Que obviamente yo puedo Puedo aguantar Y he asumido ese rol Porque sé que Muchos muchachos Dentro de la empresa Confían en mí En hacer eso Y se siente bien Que ellos puedan depositar Ese tipo de confianza en mí Para poder llevar la empresa Donde todos queremos que esté Ok Hablando de eso De la fanaticada Y eso Perdona Mr. Mecca Wolf Estaba hablando Un ratito con William Que es el camarógrafo Y eso Y él me dijo Que te preguntara Vivimos en Puerto Rico Y aquí lamentablemente Muchos fanáticos Son como que muy carlosos Y dicen cosas que no deberían Y a veces fastidian Esos haters Que a veces vienen a los harinas Para fastidiar con tus psiquis Están fastidiendo con tus psiquis O lo que te están haciendo Es más fuerte Y con más ganas de luchar Pues mira mano Antes yo Era bien Como se dice Bien hardhead Bien rabioso Y me molestaba De cualquier cosa Como dicen por ahí Prendía de medio maniguetazo Pero ahora yo veo las cosas Como que De verdad Todo el mundo Va a ver gente que te quiere Va a ver gente que te ama Y tú no puedes complacer A todo el mundo Y esas son cosas Que uno tiene que aceptar Y ya ahora mismo Es como que ya no Me da igual Yo voy a estar aquí Regardless Mi meta no es Mi meta no es complacer a la gente Mi meta es subir el producto Y llegar a Llegar a Llevar esta empresa Donde yo sé que puede estar Porque esta empresa Mano La llevo en mi corazón Desde Idols of Wrestling Desde oof Un long time ago Yo estuve en el primer Primer show De WWE Y estar ahora mismo Es como que Full circle Ser el campeón de la empresa De verdad Cuestión de que Los que te griten Se van a gritar siempre Hay gente que te va a querer Te va a amar Pero ellos no son Los que están En el ring Y sufriendo En el gimnasio Dos veces al día Viajando No estando en tu casa Perdiéndote Cumpleaños Momentos buenos De tu vida Importante de la vida Ya Pero es parte de Y you know It's what we signed up for Cuando nos convertimos En luchadores You know Hay gente que te va a querer Hay gente que te va a amar Y eso Uno tiene que aceptarlo Es claro Y ya yo Soy insuficientemente maduro Para ya no ponerme a pelear con nadie Y decir mira Síguelo por ahí Tranquilo It's what it is Ya no estás en la era Scott Steiner Que you want to fight With everybody Yoso Última pregunta Antes de irnos Ya que tú has probado Tanto lo que es Trabajar en indie Y trabajar en compañías grandes Como lo es la W ¿Qué prefieres más? ¿La libertad de la indie O el chequesazo De las compañías grandes? Pues fíjate mano No hay nada Como tener libertad Y ser feliz Y no sentirte Como que estás dentro De una jaula Y si te sales De esa jaula Te van a entrar A tiros O algo Se siente bien Poder Manejar mi vida Por mi propio Por mi propio ¿Cómo se dice? Con mi propio schedule Yo soy mi propio manejador No tengo que aguantarle Nada a nadie Y al que me salga Con cosas Yo mejor le digo Pisa Y puedo seguir Luchando con cualquier Otra empresa Obviamente el sueño De todo luchador Y el luchador Que me diga Que su sueño No es llegar ahí Es un embustero Pero yo estuve ahí Tres años corridos On and off Luchando en NXT En luchas que casi Gente nunca ni vio Dart matches Luchas que mucha gente Vio que no duraban Ni un minuto Y cuando al fin Llegué a televisión Llegué a televisión Con una lastimadura Y pues me fue muy mal Son cosas que Las cosas de la vida Pasan por alguna Razón Y yo sé que Dentro de mi corazón Yo sé que yo voy a terminar Ahí algún día Pero cuando termine allí Yo se lo digo a todo el mundo Y lo digo al frente De las cámaras Y se lo he dicho a agentes De allí Yo voy a ir por mis méritos Exacto No voy a ir a rogar Por un trabajo Porque ahora mismo No lo necesito No lo necesito a ellos No necesito a ninguna plataforma Yo tengo 20 mil followers En Instagram Que los he buildeado yo solo Con mi sudor Mi carrera De 16 años ahora Luchando dentro de un ring En Puerto Rico En México Y en todo el mundo Y de verdad Que se siente bien Poder hacerlo tú solo Sin tener que necesitar La plataforma gigantesca Que es WWE Porque Bro Hay vida fuera de WWE Es cierto Hay muchas empresas Hay muchas maneras Para hacer dinero Y obviamente Sí Obviamente Sé que algún día Voy a terminar ahí Pero cuando termine ahí Va a ser por mis méritos Y por En mis términos Exacto En tus términos No necesitas Un minuto No Dime 4 20 minutos Pero no Gracias por ser Ya sabes Puerto Rico Quierele un oámenlo El hombre va a estar aquí Para partir trasero ¿Ok? Así que Los dejamos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!